No deseo que las mujeres tengan más poder que los hombres, sino que tengan más poder sobre sí mismas. Mary Scheller. Bienvenidos y bienvenidas a No es Más. Hoy con una gran mujer, una gran autora, Mary Scheller. También la encuentra uno con el apellido de su madre, Walt Honeycraft, o el de su padre, Godwin. Por encima de eso, es más conocida como Mary Scheller, a propósito del apellido de su compañero de vida, Pershing Scheller. Y hablar de Mary Scheller es hablar de ese siglo que agoniza, el siglo XVIII, un siglo de mucha movida intelectual, un siglo de mucha movida de revoluciones, la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana. Y es importante hablar de este siglo, a grosso modo, porque en ese siglo la madre de Mary Scheller, Mary Walton Craft, es una mujer muy dinámica. y se forma en un ambiente intelectual, a pesar de su corta vida, 38 años, ella logra abrirse en esa vida intelectual y en conocer autores y obras muy importantes de la ilustración, como es William Blay, obras, incluso unas obras infantiles que ella realizó fueron ilustradas por William Blay. También se estaba publicando a Goethe, Voltaire, es decir, una riqueza impresionante donde estaba allí el triunfo de la ilustración, el triunfo de la razón, y es en este contexto donde aparece la madre de Mary Scheller, Mary, quien da a luz a Mary en 1797. Pero también esa época es muy interesante porque estamos a las puertas del siglo XVIII, un siglo XVIII que también empieza a renovarse a través del movimiento del romanticismo. Y aparecen muchos clásicos, clásicos románticos, clásicos sociales, clásicos psicológicos, clásicos de navegantes y viajeros. Entonces hay allí también una riqueza muy importante, pero con otras miradas. Unas miradas ya no tan frías a propósito de la ilustración y del triunfo de la razón, sino de la liberación del individual, del individuo, digamos, de la manera donde prima más la intuición, la imaginación, la emoción, ese encuentro con la naturaleza, con lo natural. Y es allí, en ese contexto, donde nace Mary. Y Mary fue desafortunada, ya que no tuvo la oportunidad de conocer a su madre, a Mary Walton Craft, ya que ella murió 11 días después de haber nacido. y quedó entonces con su padre, su padre William Godwin, un filósofo anarquista, pero también favoreció ese ambiente intelectual de esa época, de esos años de entrada, ya el siglo XVIII favoreció la formación de Mary, una formación donde, yo me atrevo a decir que más autodidacta que cualquier cosa, pero también impulsada por su padre, por ese ambiente intelectual que había allí en su casa, donde iban pintores, escritores, y allí en ese ambiente se va formando Mary. También hubo un evento clave en la formación, tanto de la escritura como de las relaciones de autores y autoras. Conoce a un seguidor, a un amigo de su padre William, y es Percy Scheller, un muchacho joven, le llevaba unos 5 años, un muchacho muy dinámico, diría que uno de los chicos donde el romanticismo estaba a flor de piel, la mirada crítica a la misma ilustración, a la libertad, había allí una rebeldía profunda. Y esta relación impacta a su padre, esa relación de Percy Scheller con Mary. Y desde muy joven ellos se van a viajar. Percy Scheller estaba casado, pero aún así se fuga, se va con Mary, y desde allí empieza a nacer una fuerte relación afectiva, una fuerte relación en términos intelectuales. Ya después, cuando muere la esposa de Percy, pues se casa con Mary. También fue una relación que no fue muy bien vista por su padre, una relación muy cambiante, muy tortuosa muchas veces. Y allí también conocen otros autores como Lord Byron, es decir, jóvenes, jóvenes de una rebeldía, una locura, con la escritura, con el pensamiento. Y allí se forja cada vez más esa postura literaria, de creación literaria de Mary. Y de allí también nace esa gran obra, Frankenstein. Y Frankenstein, ¿quién no sabe de Frankenstein? Un clásico, un clásico que nos acercamos a él inicialmente con el cine, pero no teníamos idea de que fue una mujer quien escribe esta obra, una obra de mucho impacto, no solamente para su época, sino que tiene un impacto significativo hasta nuestros días. Entonces, dos aspectos interesantes allí a notar con relación a Frankenstein. Lo uno, que es una mujer, incluso hoy muchos no saben que la obra de Frankenstein no es un hombre, uno siempre se imagina, es un autor, pero no, es Mary Scheller su autora. Y el otro elemento y o componente es que nosotros cuando hablamos de Frankenstein, o hacemos alusión a Frankenstein, hablamos del monstruo, ese monstruo de 2,44 metros, horrible, deforme, pero realmente ese no es Frankenstein. Es Víctor Frankenstein quien lo produce, quien lo diseña, quien lo crea. Y es allí a veces también algo que no se nos explica. Frankenstein es entonces el creador de esa vida, con varias partes de cuerpos donde él crea vida, insufla vida, crea ese monstruo. Y ese monstruo que vemos es eso, un demonio, un monstruo. Esta obra nace también a través de un evento muy especial. En una reunión que tiene Mary Scheller con su esposa, con Lord Byron y otros con su hermana media, se van cerca a Ginebra y allá los coge un invierno como muy fuerte. Allá leen, allá beben, allá se divierten, leen cuentos de fantasmas. Y hay un ambiente propicio también para pensar en este tipo de literatura. Y el mismo Lord Byron sugiere que por qué no hacen una historia, una historia de terror, una historia muy semejante a esas historias de fantasmas. Y es en esa propuesta donde empiezan a escribir. Y Mary Scheller concibe allí a Frankenstein. Realmente en esa apuesta, quien logra terminar la obra es Pony Lord, que es un amigo de Lord Byron, una historia sobre vampiros. Se dice en las pesquisas que uno hace, parece que Lord Byron después edita esa obra como suya. Y realmente es la del amigo. Esta obra de vampiros. Mary Scheller apenas empieza allí como a dar unas ideas, a tratar de escribir las ideas. Y es a partir de un sueño de la muerte de su hijo, que su hijo que había perdido, ella sueña que el hijo resucitó, cobró vida. En este contexto entonces nace Frankenstein. Y es importante anotar que Frankenstein, la obra, tuvo tres momentos. Un primer momento en 1816. Un segundo momento donde hay, digamos, una ayudita, por así decirlo, de Persins Scheller, su compañero, donde hace algunas correcciones, algunas adecuaciones gramaticales. Y una más definitiva en el año de 1831. Sin embargo, después de su publicación, dos años después, en 1818, ya habían varias versiones para teatro. Y ni qué decir, para cine posteriormente. A partir de 1910, va cogiendo mucha fuerza esta obra. Otras obras de Mary Scheller, en toda su carrera, por así decirlo, en 1817, realiza historias de un viaje de seis semanas. La historia cuando ella huyó con Scheller. Era muy buena escritora. Daba cuenta, digamos, de sus paisajes, de esas experiencias. Entonces, también allí, podríamos decir que también tuvo esa vibración, ese sentimiento con relación a los paisajes que visitaba. En 1819, Matilda, una novela corta sobre padres e hijas. En 1821, una novela, Valperga, una novela dramática y romántica. En 1824, Poemas póstumos, una edición de los poemas de Percy. Percy muere en 1822. Un autor romántico que tendremos la oportunidad también de invitarlo acá a No es más. Y de 1824 a 1839, realizó múltiples artículos para revistas. Es decir, ella, después de esta relación con Percy, pues, no fue fácil su vida económica. Su padre estaba lleno de deudas también. No era fácil ese entorno. Entonces, ella le tocó, digamos, trabajar haciendo artículos en varias revistas. Y en el año de 1826, crea una novela muy importante. Una novela que después de Frank, este día es la novela de ella que más me gusta. Y una novela extensa. El último hombre. Y una novela que se desarrolla en el siglo XXI. A propósito de una pandemia. El último hombre que queda después de esa pandemia. De allí que hayan, en este contexto del COVID-19, se haya retomado esa obra. Y se han producido muchos ensayos en torno a esa premonición que hay allí en la novela. Si bien los análisis que se han hecho de la novela, que inicialmente no fueron los mejores, desde el punto de vista técnico, del manejo de los personajes, de plantear incluso que allí los personajes, lo que había allí era más un tema autobiográfico de lo que fue la vida de ella con Percy, con Lord Byron, y con su padre, y con todo su ambiente cercano. Pues la verdad, allí hay una propuesta. Y una propuesta predictiva. Una propuesta donde en muchos ensayos se retoma. Y hay allí una crítica contundente de un verdadero, de una verdadera clásica en términos de la literatura. Ahora haré un poco un comentario más con respecto y leeré algunos fragmentos de esa novela del Último Hombre. En 1830, La fortuna de Perkinwalder. Es una novela histórica acerca del candidato al trono de Inglaterra en el siglo XV. Y ya en 1835, otra novela, Lodori, una novela que presenta a un héroe que rompe todas las reglas sociales, basada en elementos de carácter de Percy Scheller y la historia de su vida. Entonces hay una influencia muy fuerte en su compañero Percy Scheller y su vida y sus ideas y su poética y sus ensayos. Pero muy bien, muy bien, muy bien, digamos, haciendo una lectura también crítica de ella, pero también ella reformulando, cuestionando y formando toda una estructura ensayística, literaria, novelesca importante desde allí. En 1837, Fallner, que es, digamos, la última novela de Mari, también basada en la vida y pensamiento de su difunto esposo. Y en 1844 ya escribe, sigue escribiendo sobre viajes, excursiones por Alemania e Italia. Entonces, aquí podemos apreciar, digamos, una obra sólida, una obra extensa, una obra movida, muy fuerte movida en el siglo XVIII. Es de anotar también que, como decía anteriormente, el no conocimiento de su madre en lo personal, pues obviamente eso trae unas consecuencias, que hay muchos autores y autoras que analizan toda su producción en torno a toda esa tragedia, si se quiere. Es decir, una mujer que no está acompañada por su madre, pues tiene obviamente una madrastra, pero que una madrastra que no la quería mucho, pero que, ligerito, ella decide irse de allí. La pérdida de sus hijos, perdió tres hijos y solamente logró vivir uno de ellos, Flores Persi. Pero, digamos, toda esa tragedia, pues no es extraño que también en su obra esté plasmada de una manera u otra. Bueno, importante también plantear que sus primeras lecturas también fueron los trabajos de su madre, su madre, Mary Walton Craft, feminista, y con una producción literaria importante, pues se acercó al mundo de las letras a través de su madre. Es muy especial hacer esta anotación, porque ese conocimiento y también esas ideas y esa fuerza, incluso esa fuerza, no, digamos, por así decirlo, como para hacerle, para dar una continuidad, sino para renovar también, de una manera crítica, incluso esa mirada feminista. Su madre escribió Vindicación a los Derechos de la Mujer, Vindicación a los Derechos del Hombre, una mujer muy prólija, también en su escritura, como dije anteriormente. Pero vamos a meternos un poquito de nuevo, a retomar de nuevo a Frankenstein. Frankenstein realmente es una obra inspiradora y yo me acerqué, como les decía antes, a ella, a la obra, pues al cine y tuve la oportunidad de leer la obra completa en la juventud en unos libros de bolsillo, unos libros que vendían de una manera, eran muy fáciles, pues, como encontrarlos. Allí leía a Sandokan, al Hombre Invisible, y en esa colección estaba Frankenstein. Y es increíble que, aún así, uno siempre tenía la idea de que era un hombre quien la escribía, a pesar de que la tuvo uno en sus manos y decía allí Mary Scheller, pero ahí ve uno como la influencia de lo que ha sido esta producción literaria y sobre todo la producción hecha por hombres y no valorar esta producción y estos clásicos de autoras, de mujeres. Cabe también anotar que dentro de la obra misma Frankenstein hay una propuesta. Frankenstein o el moderno prometido. Y hay una propuesta, una propuesta también de lo monstruoso, una propuesta de la soledad, del marginado, de esa bestia que nadie quiere y que sale al mundo y se siente en una profunda soledad. Y le pregunta, bueno, ¿quién me creó? ¿Por qué me creó? ¿Por qué nadie me quiere? Y la obra dice, ¿quién soy? ¿Qué soy? Maldito seas mi creador, ¿por qué me hiciste tan monstruoso, tan espantoso? Entonces soy un monstruo, un fenómeno sobre la tierra. No tengo ninguna relación o un amigo en la tierra. Soy un marginado. Declaro la guerra perpetua a todas las especies. Me han rechazado, me han abandonado. Odio eterno y venganza para toda la humanidad. Monstruo, monstruoso. Y ahí algunos aparte de esa pregunta de Frankenstein. Pero también esta novela analiza lo que es el desarrollo de la técnica, de la tecnología. No olvidemos que estaba emergiendo allí y estaba cogiendo fuerza la revolución industrial. El capitalismo se iba fortaleciendo, iba mostrando sus garras y con ello la ciencia. Entonces aquí en la obra hay unas grandes preguntas en torno a la filosofía y la justicia. La religión y la ciencia, los valores, la ética. Es decir, la novela, como toda gran obra de arte, tiene muchas perspectivas, muchas apreciaciones. Mucho de dónde analizar. No solamente la época actual de ese momento, sino la época futura. Y es que el mismo Frankenstein, hoy incluso, hoy, en el siglo XXI, toda la reflexión en torno a la bioingeniería, al hacer vida, al transformar vida, sobre todo las transformaciones que estamos teniendo a través de la genética. Allí yo creo que esta obra literaria catapulta esa reflexión de la bioética, del desarrollo tecnológico, del capitalismo mismo. Entonces de ahí la grandeza de Frankenstein. ¿Y qué decir de el cine? La primera película de Frankenstein se realizó en 1910. Una película sin sonido, a blanco y negro. Y después de esa versión se han hecho más de 800 versiones para cine. Entonces ahí vemos la riqueza. Porque además esta riqueza se centra fundamentalmente en la interpretación de la obra. A veces de una forma muy literal, plantean los estudiosos del cine, que es la obra que más se acerca a esa realidad. Perdón, la película que más se acerca a esa realidad es la que se realizó en 1994, donde el protagonista Robert De Niro es el que está allí, digamos, en toda su actuación. Entonces dicen que esa es como la que más se acerca. Pero también hay otras donde, por ejemplo, la de 1931, Frankenstein, una película realizada en Estados Unidos, presenta a Boris Carlos como un monstruo cruel. Entonces se centra fundamentalmente a ese monstruo cruel, solitario. Y aparece incluso esa criatura de cabeza plana y de tornillos, con tornillos a los lados. Ahí es donde aparece, digamos, esa figura. En 1957, la maldición de Frankenstein, un film inglés de Hamming, horror protagonizado por el carismático actor inglés Peter Kuznish, en el papel del malvado científico Victor Frankenstein. Allí el énfasis está no tanto en el monstruo, sino en esa actitud malvada de este científico de querer crear vida, de querer igualar, de querer ser Dios. En 1974, el joven Frankenstein, en Estados Unidos, esa es una parodia dirigida por Mel Brooks, en la que el nieto de Victor Frankenstein crea un monstruo particularmente estúpido. Bueno, ahí hay, digamos, una muestra de esas películas, de lo que fue todo el evento cinematográfico y ha sido, ¿no? Y continúa siendo un evento cinematográfico importante con distintas versiones, pero ahí con esta poderosa génesis. que es la obra, la novela de Mary Scheller, y que es una novela, como les decía anteriormente, inaugura la novela de ficción y la novela gótica. Y la novela gótica tiene sus características, unas características que se dan a través de escenarios tétricos, como castillos, bosques, y ahí se produce toda una novelística, toda una novelística, no solamente desde la escritura, sino en la pintura, en la escultura, en todas las manifestaciones artísticas. También personajes arquetípicos, como los villanos, las brujas. Allí también hacen irrupción estos personajes y caracterizan a lo gótico. Signos premonitorios, todos aquellos signos que preconizan, que batinizan situaciones, ambientes, escenas, y lo sobrenatural, los temas de fantasmas, y de allí ya se generan todas unas emociones agitadas por los personajes que nos tocan profundamente en las relaciones interpersonales, en los ambientes donde estamos. Si es un ambiente de bosque, si es un ambiente del oscuro, si es un ambiente tétrico. Entonces, en todo ese contexto se da la novela gótica. Vamos entonces a leer algunos apartes de El Último Hombre, porque allí, yo le confieso, la obra de El Último Hombre, tuve la oportunidad de leerla muy juiciosamente en pandemia, y la verdad me impresionó sobre la capacidad de esta mujer. tenía 29 años, 29 años cuando terminó su obra, una obra de más de 500 páginas, y donde ilustra de una manera contundente muchos hechos y muchas situaciones, el manejo mismo de lo político en torno a la pandemia y al COVID-19. Entonces, de allí la magistralidad, de ahí el tesón, de ahí la fuerza creadora de esta mujer. En un primer momento, se trató de ocultar el resurgir de la plaga, pero con el aumento de las muertes, el secreto se divulgó, y a la destrucción ya perpetrada, vinieron a sumarse los temores de los supervivientes. Algunos emisarios de los enemigos de la humanidad, los malditos impostores, se hallaban entre ellos y se dedicaban a propagar su doctrina, según la cual, la seguridad y la vida sólo podían garantizarse mediante la sumisión a su jefe. Los que enfermaban eran retirados de inmediato, subrecticiamente, y depositados para siempre en tumbas cavadas a medianoche, mientras se inventaba alguna excusa plausible para justificar su ausencia. Habíamos dicho adiós a un estado de cosas que al haber existido durante miles de años parecía eterno. El gobierno, la obediencia, el tráfico, la vida doméstica, habían modelado nuestros corazones y nuestras facultades desde que nuestra memoria conservaba recuerdo. Y también nos despedíamos del celo patriótico, de las artes, de la reputación, de la fama perdurable. Veíamos partir toda esperanza de reencontrarnos con nuestro antiguo estado, toda expectativa, excepto la frágil idea de salvar nuestra vida individual del naufragio del pasado. Bueno, allí, pues, unos apartes de El Último Hombre, elegí esos tres porque me pareció de una manera condutente, gráfica, de lo que hemos vivido en la pandemia del COVID-19. Pero también hay unos análisis muy poderosos de mujeres y de hombres en torno a la obra del Último Hombre y cómo la pandemia se ha manejado. Y traigo aquí una parte de los que he leído que más me han impresionado. Este es un escrito de Eileen Humbotin, una mujer historiadora, doctora en ciencias sociales. Y dice, predecir la política patriarcal de las pandemias desde Mary Scheller hasta el COVID-19. Debido a que anticipa algunos de los elementos dispóticos u horrorosos del año de elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2020, la novela sobre la pandemia de Mary Scheller de 1826 El Último Hombre proporciona una lente teórica esclarecedora sobre los peligros de formas patriarcales y autoritarias de populismo en las democracias modernas durante tiempos de crisis epidemiológicas más amplias. Ambientada a fines del siglo XXI, su tercera novela después de Frankenstein en 1818 ha sido una de las obras más influyentes pero aún no reconocidas de la ciencia ficción política moderna. Su premisa narrativa de una plaga global que aparentemente deja a un sobreviviente masculino humano ha influido desde entonces en innumerables obras de ficción, cine y televisión. Al igual que Frankenstein, antes, El Último Hombre se entiende mejor como una ciencia ficción política porque analiza las causas políticas, las consecuencias y las implicaciones del cambio humano tecnológico, científico u otro artificial o cultural de sus entornos naturales, sociales y construidos. Scheller ilustró vívidamente la base política y la exacerbación de las pandemias al describir los orígenes de un evento de extinción masiva en los campos de batalla pestilentes de una guerra de siglos entre Grecia y Turquía. El Último Hombre emplea creativamente los tropos de la ficción épica antigua desde Homero hasta Ovidio pero los ubica en el futuro para transformar la novela moderna en un medio para llevar a cabo la ciencia política probalística de las pandemias. Su novela es un experimento mental narrativo extendido que plantea la hipótesis de los orígenes políticos en tiempos de guerra y proyecta las probables consecuencias sociales y económicas de las plagas ya sea que se conciban estrictamente como contagio ideológico o se entiendan más ampliamente como concatenaciones desastrosas de conflictos humanos y fracasos en respuesta a la propagación de enfermedades infecciosas o contagiosas. Al hacerlo creó una plantilla para escritoras de ciencia ficción política feminista moderna como Octavia Butler y Margaret Atwood una lectura integral que trasciende todas las épocas y es por eso que en Frankenstein incluso en el ahora voy a leer una parte sobre el desarrollo de la ciencia y la técnica a propósito de Frankenstein En la actualidad muchas personas tienen preocupaciones similares acerca del desarrollo descontrolado de la medicina la ciencia y la tecnología utilizan la historia de Frankenstein para llamar la atención sobre sus temores algunos describen las máquinas contaminantes y los gérmenes difíciles de eliminar como monstruos a los cultivos genéticamente modificados los llaman comida de Frankenstein entonces de cierta manera el libro de Mary Scheller está tan vigente hoy como lo estaba cuando lo escribió hace más de 200 años bueno la invitación es que nos acerquemos a la obra de Mary Scheller volvamos a leer los que no han leído Frankenstein o a releerlo y hacer digamos esa lectura a partir de esa época de la época en que estamos viviendo lo mismo El Último Hombre yo creo que son dos obras muy potentes para seguir repensando nuestra época seguir analizando este este desarrollo por así decirlo loco desbocado rampante del capitalismo allí hay una apuesta allí hay unas claves para leerlo para transformar para transformar esta sociedad bueno no es más muchas gracias por haber estado con nosotros y no olviden suscribirse al canal y darle click a la campanita para que sigan recibiendo las notificaciones también algunos aportes que ustedes tengan en torno a la obra de Mary Scheller por favor también las recibimos allí no olvidemos por último que Mary Scheller hay una película de Mary Scheller está en el canal de Netflix y los invito a que la veamos para que disfrutemos la actuación de estos actores y sobre todo de la vida y obra de Mary Scheller Gracias por ver el video.